¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? El tiempo muy estable en prácticamente todo el país, exceptuando la península de Yucatán, donde el sistema frontal del Golfo de México en este momento está produciendo alguna nubosidad y lluvias. Pero veamos, veamos la imagen del satélite de la mañana de hoy que nos muestra precisamente el frente frío en el Golfo de México y la nubosidad que está afectando la península de Yucatán. Por lo tanto, en esta región está provocando alguna que otra lluvia y también el aire seco que invade prácticamente todo el territorio nacional. Por lo tanto, vamos a estar a continuar con temperaturas muy cálidas en la tarde y ya también empieza la temperatura a ascender algo en horas tempranas de la mañana. Pero veamos un acercamiento aquí de nuestra zona, la zona aquí, nuestro estado de Jalisco. Podemos ver cómo hay muy poca nubosidad, algunos que otros bancos de niebla cercanos a la zona montañosa, en las zonas de valles, sobre todo en la parte sur del estado, es estas sombras grises que se ven en esas áreas. Pero veamos qué va a pasar hoy en la zona metropolitana de Guadalajara. Calor en la tarde, 31 grados la temperatura como promedio en la zona metropolitana, alrededor de los 14, 15 grados mañana temprano y el día estará bastante soleado, aunque en la tarde ya veremos algunas nubes. Y en lo que respecta a Lagos de Moreno, 31 por la tarde, 13 en el amanecer de mañana, también estará bastante soleado, aunque la nubosidad en la tarde comienza a aumentar algo. En la zona de Colotlán, 32 por la tarde, 12 en el amanecer. Y para Ciudad Guzmán, también las temperaturas estarán bastante elevadas por la tarde, 32 grados, 12, 13 grados mañana, alrededor de las 7 de la mañana. En Puerto Vallarta, 27 grados, más fría la zona de Puerto Vallarta que el interior, 27 grados por la tarde, 18 en el amanecer de mañana. Y en Los Ángeles, en Los Ángeles también tendremos temperaturas algo elevadas en horas de la tarde, algo cálidas, 74 grados Fahrenheit, 56 en el amanecer de mañana. Para los próximos tres días aquí en la zona metropolitana no esperamos grandes cambios. Se van a mantener las temperaturas elevadas por la tarde, cálidas por la tarde, 31 grados. Incluso puede llegar ya para el sábado a los 32 con algo de nubes por la tarde y la temperatura mínima entre los 14 y los 15 grados. En Los Ángeles, en Los Ángeles tendremos un aumento de las temperaturas para el viernes y el sábado. Llegarán los termómetros a 83, 82 grados por la tarde y 75 el día de mañana. 59, 60, 61 grados. Se mantendrán entre 60 grados y 61 grados la temperatura en horas tempranas del amanecer. Ese es el tiempo. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. Gracias. Gracias.